Música Tenemos aceite, tomate, mojito, daiquiri, aceituna negra, salmón, placton que hemos hecho este año. El de aceite, el de tomate, mojito, daiquiri de fresa, ron, ginebra. Primero preparas la base, luego haces un mojito, o sea lo que es un mojito mojito, y una vez que ya tienes la base preparada lo introduces en el mix y ya echas el helado, porque el alcohol a la graduación si no se baja el helado. Música